Faterra, Irsa Tiendas del sótano de Lín Para Bodega y Olita El grado Trujillo, Barrio Sex Para Clemy y Alín Bodega Clemy y Alín Para Kelly Colivanes, con cariño Somos Súpera Producción de Faterra Y la nueva chica sensación, Irsa La chica que cautiva que yo Hola, hola, sí La chica sensación La chica sensación Para Rubí, Thalía y Mavita Estos son J.R. y la nueva chica sensación El día de hoy Tomando cerveza yo me emborraché Y yo chumadita te intrigué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y yo chumadita te intrigué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Salud, salud Y salud por la soltería Cebichería 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 El Cangre De Humana Producciones Para Marlucianita Somos Somanas Producciones J.R. y la chica sensación La chica sensación de hoy Cebichería El Cangre Para Clem y Danil Bodega El gran otro giro Barrio 4 Bodega y Olita Para Agélico Libar Tu mamacito le voy a rogar Que me desejito para mí no más A tu mamacito le voy a rogar Que le desejito para mí no más Estoy ganado, estoy ganado Mañana pasado yo me voy de aquí Conmigo se va Pero encargadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Tomando cerveza yo me emborraché Y yo chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y yo chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer De esa mamacita que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Que rico sabroso Cevichería del Cangre Un rechazón diferente Cevichería del Cangre Y con cariño para ti Si igual a producciones JTR Y la nueva chica sensación Ahí de hoy En Cevichería del Cangre Bodega, Clever y Alí Con cariño para ti